de ahí cargó el super mega juego soccer, aquí está bueno el jueguito del recuerdo y les traigo soccer de 1982 un juego de Atari que era de fútbol, para mí este fue el primer jueguito de fútbol que me llegó a mis manos y que me llegó gracias a mi proveedor pirata Game Rain que en paz descanse este caballero que me regaló todo su juego y todas sus cuestiones a propósito de ahí se los voy a mostrar y bueno cuando llegábamos acá nos encontrábamos con esta tabla que nos decía use joystick para seleccionar las opciones, obviamente aquí pudimos jugar de 4 players, 1, 2, 3 y 4, lo que yo no entendía es que si estoy en un atari 800 XL o un 130 XL o un 65 XL que sería como esta hueá que está acá, esta hueá tenía solamente dos entradas ¿cuándo iba a poder jugar de 4 players? tenía un amigo que tenía un taca taca y yo le decía yo tengo un juego de 4 players pero no tenía como mierda idea de jugar de a 4 así que aquí está la hueá y que me cuenten cómo se hacía para jugar de a 4 entonces esta noche de videojuegos va a ser una noche de jugar un partido de fútbol en la dificultad más brígida en soccer de atari ya entonces nosotros vamos a hacer el team 1 joystick 2 va a estar apagado, el 3 va apagado, el 4 va apagado, el computador 1 no quiero que me apoye va a estar apagado también y el computador del equipo 2 va a estar encendido ya tenemos un límite de tiempo de 10, 45 y 90 podemos elegir cualquiera de los 3 en este caso no vamos a jugar 10 minutos, no vamos a jugar 90 minutos de juego en la hueá y vamos a poner el skill level 4 ya donde se llaman a golear partamos, tiempo y score ya entonces cómo se juega esta hueá cachai? tú por ejemplo cuando estáis cerca de la pelota apretáis el botón del joystick 1 y te convertís en un número 1 cachai? eso quiere decir que podís mover el mono, ahí apretos rápidamente y ahí estoy, bueno es verígido meter gol en esta hueá buen difícil, en forma y no soy bueno para los jueguitos de fútbol así que si me ven perder, ya hueá ustedes se pueden reír de ellos igual lo pasa bien hueá, si de esos hueá es que no les gustan los juegos de fútbol, no me gustan más los juegos de guerra, de acción y todas esas hueá, nunca fui de jueguitos de fútbol hueá me gusta hueá como, será porque soy malo hueá? y por qué no me gusta el fútbol? o sea no soy fan de la hueá ya pero volviendo acá, eh, bueno parecería que el partido se pone bueno chucha hueá hueá el juego no tiene música, esa música que está de fondo la puse yo hueá, así que es para que no sea tan aburrida la grabación hueá porque hemos escuchado mi estupidece y la música que tengo de fondo entonces aquí parece que se pone bueno el partido hueá, está quitando una buena pelea igual es vrígido jugar en nivel 4 si la hueá es complicada se pueden dar cuenta, todavía no meto ni un golpe hueá hueá, compadre, hueá hueá, 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 hueá hueá, 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 hueá Agarra la pelota Si me la tiro para afuera Bien Es que cuesta agarrar la pelotita Agarra la weón Arquero Para afuera Sácala Voy a perder Bueno, un detalle Arriba, si se fijan Dice En esos tiempos Decía Celedón Mardone Yo soy de la época de Cassidy Del Condor Roja Islas Y no me acuerdo Pero yo me acuerdo Que cuando lo cargaba En Atari Decía Celedón Mardone Obviamente era un juego pirateado Entonces los buenos de los programadores De esa época Lo alteraban el juego Y le ponían sus weas De sus jugadores estrella Quizás Ya compadre Pareciera que está peleando No, no está nada Pelea el partido Si me van ganando 1 a 0 Agarra la pelota Este weón va a tener que defender Weón Uh weón No puede ganar Quiero a weón No, no puede ganarse Weón Ya 2-0 La gráfica La gráfica El arquito Weón Todo el ambiente Igual era bacán Sale un Soccer 2 después Que tenía una pifia O sea weón Tú disparás como hacia adelante Te devolvías por detrás de la cancha Y aparecías atrás Y podías meter goles de tenno Weón Weón Mal hecho Weón Lo bueno es que cuando metí goles En el Soccer 2 Tenía como una cancioncita Está bueno Suena al pito No más Ya compadre Vamos Por último Me he dado el del honor Pues weón Vamos weón Vamos Mucho chato Buena Uh Listo Bueno Parece que fuimos de nuevo El arquero no hace nada Más lugar parece Donde la tiré Oh weón Arquero haciéndola toda Weón Están todos los weón En mi área Weón Va a haber que jugarla Va a salir de esta Weón Vamos Vamos Corre Weón Don weón Ya no hay defensa Vamos Salgamos No más Como hace esta Weón Weón Vamos Listo Me fui Mira Weón No me pase Weón Chau Chau Colo Colo Weón Bueno Uno creía que era el colo Y la católica en ese tiempo Weón 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 Puta 3-0 Weón Ya estamos en la mitad del partido Weón 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 A ver si a las weón Corren más rabia que yo Weón 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 4-0 4-0 Weón Una vergüenza Es que no estoy como cómodo Weón En realidad yo estoy con el que estoy jugando No es mejor tampoco Weón Y Vamos Weón Mira no la agarra ninguno los míos Weón Compadre Weón Y Vamos Corre Weón Está emocionante Weón El jugador no tenía música Ni una Weón Obviamente Un puro silencio En ese con el frío y el chaleco tejido a mano por ese colazo pero bueno, es que el abierto es muy fácil elegido meter un gol, difícil, igual es complicado aquí me gustaría ver a todos esos güeyes que juegan FIFA y todos esos güeyes de jueguitos maracón de mentira oh, oh, güeyón también un buen para basársela, güey, corre vamos, güey vamos, que me saca el tiempo, me quedan dos minutos como, güeyón, mira que es la güeya que estoy jugando y me van ganando, güeyón como podís jugar esta güeya, güey, y te ganas más encima, po, pollo a ver, no puta, güeyón, definitivamente no estoy hecha para los juegos de fútbol, güeyón nunca lo sé, güey, ni para los de béisbol vamos, güeyón no, güeyón puta, afuera, me queda un minuto para meter el puente menor, güeyón vamos, güeyón luego el que se quedaría apretado, güeyón después del joystick de mierda, güeyón, vamos vamos, güeyón yo creo que es práctica nada está, güeyón ahí estamos ya compadre, vamos a meter el gol puta, güeyón, me entusiasmo mucho, güeyón ande, los dejo apretados los güeyón full time full time ya, ahí saca y perdí 4-0, güeyón eso fue turn emi video, güeyón eh, soccer ya espero que les haya gustado mi super explosión de soccer, güeyón y que fue una mierda y bueno para los que ya lo conocen, güeyón aquí, güeyón estoy recordando viejos tiempos con el jueguito eso que el de Atari y ya, pues, volvamos al Doom porque estábamos jugando Doom y ahora podemos seguir jugando un ratito jueguitos de el hoy que más rato se van a convertir en el de ayer ya estimo espero que les haya gustado mi super actuación y nos vemos en otro jueguito el recuerdo que estén bien chau, chau